4.600.000 quintales de frijol es la meta que tienen los productores del grano para este ciclo agrícola, quienes a la par de las asociaciones que apoyan con asistencia técnica y financiamiento, aseguran estar preparados para la siembra de primera. Nosotros tenemos ahorita para 100 manzanas, un plan de siembra para 100 manzanas en el ciclo de primera, con esta variedad, por lo nuevo JM, que nosotros la producimos, porque nosotros la estamos produciendo, bueno, en las cuatro categorías de semillas, pues que es la semilla genética, le damos lo que es el seguimiento, el mantenimiento a la semilla genética, también la semilla básica y la semilla registrada y la certificada que es la que comercializamos. Tenemos un plan para 4 o 5 años de llegar a llevar este programa hasta 50.000 manzanas, para el año 2008 estuvimos cerca de 10.000 manzanas, donde se implementó este programa de frijol Nica, y este año 2009 creemos que vamos a consolidar esas 10.000 manzanas, o posiblemente llegar a unas 12.000 manzanas, en los departamentos de Ginoteca, Matagalpa, un poco en Estelí y en Nueva Guinea, en la siembra de Apante. El único problema que reportan los proveedores de semilla es que hasta el momento, el MACFOR y Navas, que son las entidades encargadas de acopiarlas, no han concertado el pago con los productores, y esto les dificulta pagar sus deudas y acceder al crédito para la siembra de primera. Ya para ahorita nosotros deberíamos tener los fondos a mano, para poder meter, preparar lo que es la preparación de tierra, y lo que es la compra de los insumos para los productos. Entonces, nosotros no hemos podido comercializar, porque bueno, hasta ahorita no se puede, el MACFOR ni el Navas, han podido comprar las semillas. Entonces, esa es la preocupación de nosotros, porque se toma su tiempo el fondo de crédito para darle respuesta a la solitud de los créditos. Los productores, comercializadores, acopiadores y exportadores están uniendo esfuerzos para mantener la sostenibilidad alimentaria del frijol y a la vez aumentar su exportación, pues al 28 de abril estas han aumentado en un 7% en comparación al año pasado. De lo exportado, casi 25 mil toneladas son de frijol. Si ese ritmo continúa en forma ascendente, podríamos superar las exportaciones en volúmenes y en cantidades respecto a lo que significó el 2008, que fue casi de 85 millones de dólares. Todos los estados de Estados Unidos, además del tradicional de Miami, son 50 estados, son mercados nuevos. En ese mercado, un país puede tener 10 o 20, 30 tipos de mercados. Estados Unidos, por su dimensión, de 50 estados unidos ahí, presenta nuevos mercados para el frijol y es una innovación que te tiene que ir haciendo hacia el tipo de herramientas en marketing que te... El Salvador representa el 45% del mercado del frijol nicaragüense. Le sigue Costa Rica, Honduras, Estados Unidos y Venezuela. Informó Carla Lara en 11 Noticias. A nivel de procesadores y a nivel de procesadores.